¡Hola! Muy buenas a todos. Hoy os traigo en el segundo vídeo consejo cómo hacer leche de avena casera. Para ello vamos a utilizar agua, avena y nosotros lo vamos a aderezar con cáscara de limón y con una caña de canela. Las cantidades que vamos a utilizar son un litro de agua y 40 gramos de avena. Los instrumentos que vamos a necesitar son una olla, una placa de cocina, una cuchara de madera para remover, una batidora para mezclar bien el agua y la avena una vez hayamos cocido la avena. Un colador para pasar el agua a la jarra para dejarla enfriar. Una vez la dejemos enfriar en la jarra procederemos a rallar el limón y añadirle la rama de canela. Una vez esté fría para poder guardar en la nevera lo pasaremos a una botella. Vamos a empezar. Para ello lo primero vamos a calentar el agua, la vamos a llevar al punto de ebullición y una vez rompa a hervir apagaremos el fuego. En ese momento añadiremos la avena y estaremos rebomiendo durante 1 o 2 minutos para que la avena suelte todos los nutrientes en el agua. Una vez pase este tiempo meteremos la batidora y trituraremos bien. Haremos una buena mezcla de la avena y el agua. Tras esto colaremos la leche, la mezcla de la avena y el agua y lo pasaremos a una jarra. Allí vamos a incluir nuestros últimos ingredientes como son la caña de canela y la piel del limón. Si no os gusta la podéis hacer sola, no hace falta que le incluyáis estos ingredientes. Le podéis incluir otras cosas, eso sí, que sean pequeñas cantidades porque según la dejamos enfriar o macerar en nuestra jarra antes de llevarla a la nevera, la leche de avena absorberá el sabor de los ingredientes que le incluya. Bueno, este es el primer paso, llevar el agua a ebullición. Vamos a apagar el fuego y mezclaremos la avena. Recordad las cantidades, un litro de agua y 40 gramos de avena. Como veis, empieza a soltar. Vamos a seguir removiendo. ¿Cómo nos ayuda hacer leche de avena en casa? Pues lo primero, no tomamos proteínas de la vaca. Sabéis que ahora hay muchos estudios en los que se habla que los adultos en realidad no necesitamos leche, ya que solo es necesaria durante el crecimiento. Entonces, tanto la leche como los productos lácteos que consumimos, provenientes de la vaca, tienen mucha grasa y tienen proteínas que realmente no necesitamos. Entonces, de esta manera podemos evitar tomar ese tipo de leche, tomar una leche vegetal. También lo podéis hacer de... hay leche de almendra, incluso de arroz. Y por otra parte, evitamos consumir envases plásticos de usar y tirar. Sabéis que esta es nuestra meta en el día a día, no consumir envases plásticos. Bueno, yo creo que ya ha soltado la avena, todo lo que podía soltar. Así que voy a proceder a darle con la batidora. ¡Gracias! 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 Un saludo Vamos a dejar que se'm free completamente antes de pasarla a la botella. Y wr dele Bueno, pues hasta aquí el vídeo consejo de hoy, espero que lo llevéis a cabo, no nos habéis comentado nada sobre si habéis llevado a cabo el vídeo del jabón, si os habéis lanzado a hacer jabón en casa, pero esperamos que con este vídeo consejo que es más facilito y más rápido, os pongáis a ello. Bueno chicos, hasta el próximo vídeo consejo, adiós.